El Parpadeo de las Luces Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ve volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errarte en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que yo no trabé Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos En cadena en mi sonida Pero el viajero que huye Tarde o temprano No tiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errarte en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma parada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video